Desde separaciones, viejas polémicas, actualizaciones y un video viral perturbador Se enteraron del tema, entonces también... La youtuber Nat Campos retoma las redes sociales y habla acerca del video que hizo en contra de Ricks, el juicio y cuándo volverá a YouTube Pero enseguida los pilotos reportaron problemas con uno de los motores Un aterrador video viral del vuelo 328 de United Airlines Donde una turbina explota en el aire, veamos qué dijeron los pasajeros Ha habido ocasiones en las que he sido un asco y no sé ¿Qué quieres es volver a comer? Puedes venir otro día, pero ahorita ya no te quiero ver, lárgate de mi casa Actualizaciones en el caso de Xpania y Yayo Gutiérrez, ya que el youtuber por fin nos dejó saber su lado de la historia No es ni medio normal ponerse a desearme la mu... Dallas Review a punto de llegar a la placa de diamante con 10 millones de seguidores y YouTube se lo está impidiendo ¿Qué sucede? Y por último la noticia más viral y triste del día de hoy, la separación del grupo Daft Punk ¿Qué sucedió y por qué? Todo eso y más a continuación Buenas gente, feliz inicio de semana Como saben, mi nombre es Candrés Pereo y en este canal vemos todo lo que ocurre en las redes sociales No se van a olvidar de darle click al botón rojo para suscribirse y de activar esta campana de notificación con todas las notificaciones Quería comentarles de que estoy mucho más activo en Twitter y en Instagram Así que también si quisieran seguirme por allá, estoy como Candrés Pereo en todas las redes Pero bueno, ahora sí, sin más freámbulos, que empiecen las noticias Y luego de 28 años creando música legendaria, el dúo francés Daft Punk anuncia oficialmente su retiro y las redes sociales están de luto Así es gente, esta fue la principal tendencia al día de hoy, de hecho está en el puesto número uno en todos los países En un video bastante emotivo subido a su canal de YouTube que tiene alrededor de 8 minutos de duración La banda da a entender a todos los fanáticos que el grupo se acaba Aunque muchos creen que quizás uno de los miembros pueda seguir haciendo música Cosa que el publicista no quiso confirmar ni negar Muchas personas están llamando la atención a The Weeknd por no haberlos invitado a cantar en el Super Bowl Ya que tiene canciones con ellos como Ser Starboy o una de las más populares, I Feel It Coming Como pueden ver, los usuarios tomaron la red social Twitter para expresar sus pensamientos E inclusive hacerse la burla de la situación Ya que muchos de ellos, y bueno, muchos de nosotros, me incluyo, teníamos la ilusión de ver a Daft Punk en vivo ¿A ustedes les gustaba Daft Punk, gente? Me acuerdo que había una canción, Get Lucky Y que sonó así todo el año en cualquier discoteca a la que iba Pedazos de un avión de United Airlines Y gente, esta noticia de hecho me está costando demasiado dárselas Pero uno de los videos más virales del fin de semana Fue lo que sucedió con el vuelo 328 de la aerolínea United Airlines Luego de que uno de sus motores explotara en el aire Les voy a dejar diversos titulares en la pantalla Y de igual manera voy a tratar de ponerles el video De verdad que se me estremece de solo pensarlo Sé que ya les he contado, yo tengo aerofobia Este era un vuelo internacional que iba de la ciudad de Denver, Colorado Hacia Honolulu, Hawaii Se imaginarán quizás muchos de vacaciones Más de 240 pasajeros en el vuelo Cuando se escucha un estruendo y los pilotos anuncian que algo había sucedido con una de las turbinas Pero enseguida los pilotos reportaron problemas con uno de los motores Los pasajeros estaban relatando que se escuchó una gran explosión Un sonido del cual no quisieras escuchar cuando te encuentras en el aire Y muchos levantaron esa persiana que tienen cada una de las ventanas Cuando se dieron cuenta de que el motor de hecho comenzó a incendiarse Y partes se estaban cayendo a tierra Los pasajeros también relataron que si bien se asustaron No había un pánico general Que muchas personas estaban orando de hecho dentro del avión E inclusive podemos encontrar imágenes de distintos medios de comunicación Que descubrieron partes que iban cayendo en distintos vecindarios de la zona Muchos vecinos aseguraron que estaba lloviendo escombros Y al parecer no eran piezas muy pesadas ya que flotaban en el aire Yo ni siquiera quiero imaginarme gente que hubiera hecho en ese supuesto Y tenemos actualizaciones con Nat Campos y el juicio hacia el youtuber Rix La creadora de contenido decide tomar la red social Instagram para hablar con sus seguidores Ya que muchos estaban preocupados de su ausencia en las redes Como saben ella es youtuber y hace mucho tiempo que no estaba subiendo contenido Es por eso que sus seguidores le estaban preguntando si pretendía o no volver a youtube Retomar de a poquitos definitivamente necesitaba un tiempo y un espacio Fue un video muy difícil Y aunque me estuve preparando mucho tiempo Las redes sociales pueden ser muy agresivas Nat también nos revela que si bien este video fue una manera de dar a conocer a sus seguidores Todo lo que ella estaba sufriendo También muchos familiares y amigos cercanos a la youtuber Descubrieron toda la situación gracias al video Así que fue un momento bastante difícil de procesar luego de publicarlo Fue la manera en la que muchas de las personas que conozco se enteraron del tema Entonces también pues no solo es darle la noticia al mundo Sino como que a todas las personas que conoces o te conocen Nat también menciona brevemente el juicio que se está llevando a cabo en contra de Rix Nos dice que todos estos procesos que se viven luego de la publicación del video Son bastante difíciles y mucho más tratar de comunicarlos en las redes Recordemos también que por motivos legales ella quizás no pueda comentar al respecto Hay procesos distintos, personales, mentales, emocionales, legales Y no es tan fácil como que regresar a la normalidad La youtuber de hecho se encontraba filmando un nuevo video para su canal de youtube Pero nos confiesa que no tiene con exactitud una fecha de cuando lo publicará Solo estoy intentando regresar de a poquitos a hacer las cosas que me gustó hacer Esperemos que las cosas estén mejorando y ya podamos verla pronto Por otro lado y para tratar de encontrar más información acerca de la otra parte Rix Comentarles de que el youtuber decidió poner sus redes sociales en privado Y no ha emitido ningún comunicado al respecto Primero, lo que sucedió con Xpania fue un abuso de confianza a beneficio personal Él me grabó en una videollamada por Sky y la grabó sin mi consentimiento Y gente para traerles una actualización con respecto al caso de Xpania Recordemos que esta youtuber había denunciado de que Yayo Gutiérrez El también youtuber tenía videos y fotografías no solamente de otras creadoras de contenido Sino de muchas mujeres con las cuales él hubiera salido Él nunca borró ese video Sigo sin saber cómo llegué ahí Sigo sin saber cómo Yayo Gutiérrez tenía fotos mías No voy a contrariar, no voy a contradecir a personas que hayan hablado de mí antes Material que hubiera obtenido sin el consentimiento de estas personas Yayo Gutiérrez en el fin de semana decide tomar la red social Vimeo para subir un video Y publicar lo que sería su versión de los hechos con respecto a toda la polémica Y el error no fue solamente haber guardado material sensible de ella sin consultárselo Sino asumir que después de haberse afrontado las cosas el problema había quedado arreglado Fue que sí me tocó sin mi consentimiento Y por qué le seguía hablando Pensé que después de todo lo que hemos vivido, él había cambiado Algo que recalca este youtuber es que de hecho se sentía y se sigue sintiendo bastante avergonzado por todo lo que sucedió Parte de su silencio fue no causar más problemas al caso en cuestión Y algo que para él era muy importante en ese momento, su salud mental Es por eso que decidió apartarse de la situación Y el motivo principal fue mi preocupación por mi estado mental Que era algo que ya me debía Me culpaba de alguna manera por haber ido, ¿no? El youtuber en sus palabras reconoce que abusó de la confianza de estas mujeres Para obtener algo a cambio que netamente iba a ser de beneficio personal Nunca se imaginó que esto podía haber llegado a causar un problema Pero también reconoce que fue parte de un pensamiento inmaduro de la época Que él creyendo haber hablado con Hispania y solucionando este tema al haber borrado los videos Pensó que ya estaba todo solucionado cuando este no era el caso Ya que tomó en cuenta su pensamiento y no el de la otra persona Ha habido ocasiones en las que he sido un asco y no es algo que admito con orgullo Lo digo con muchísima vergüenza Lo que quieres es volver a cof***er, puedes venir otro día Pero ahorita ya no te quiero ver, lárgate de mi casa En pocas palabras, el youtuber reconoce la ignorancia que él tenía en la época de los 20 años Nos dice que él era muy egocéntrico y trataba de maquillar ciertas inseguridades con este tipo de actitudes Pide por favor a las personas que no cometan el error que él cometió Eviten que sus acciones hoy se vuelvan su castigo de mañana Y el arrepentimiento, resentimiento y dolor de otra persona Vuelve a extender sus sinceras disculpas hacia Hispania Así como también cualquier otra mujer que él tenga material sin su consentimiento Piensen lo que hacen, tengan conciencia y ayuden a cambiar a esa persona que lo necesita Que esto quede como una lección para todos Los usuarios tienen opiniones encontradas al respecto de este caso Hay personas que aplauden la actitud del youtuber por salir a pedir disculpas y hacer este video Otros no están creyendo en sus palabras y se cuestionan por qué decidió tomar una red social Que no tiene tanto impacto como pudo haber sido su canal de YouTube Quiero leer sus teorías y sus opiniones aquí abajito No es ni medio normal ponerse a desearme la muerda en Twitter O sea, es otro nivel, eh Y gente, Dallas Review está a punto de conseguir el tan ansiado botón de diamante Al alcanzar los 10 millones de seguidores ¿Y será que YouTube no quiere que esto suceda? Tía, me desea la muerda de constante durante años Y que me pegue O sea, es exagerado, eh Luego de una semana bastante contundente en la cual Dallas expuso muchas cosas acerca del youtuber Wismichu El día de hoy él nos anuncia de que YouTube está tratando de censurar sus nuevos videos Cosa que ya ha sucedido con anterioridad Pero cada vez se están volviendo más exigentes con él ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Solo le he dicho que no tomen ¿Por qué sigue en silencio? Me está poniendo nervioso En una publicación hecha en su ventana de comunidad dentro de YouTube El youtuber anuncia que sus últimos videos han tenido esta censura de para mayores de 18 Y una vez que él apela a YouTube y da sus explicaciones y motivos por los cuales esos videos de hecho no son para mayores Al parecer YouTube rechazaría su argumento y se los bloquea Recientemente el último video que subió a la plataforma lo tuvo que quitar y censurar un gran porcentaje del video Debido a que YouTube consideraba de que no era apto para todo público Como pueden ver este fue el comentario que fijó el youtuber y muchos de sus fanáticos están indignados con el trato que tiene YouTube para con Dalas Y quiero preguntarles gente ¿Ustedes creen que YouTube es injusto solamente con Dalas? ¿O está siendo bastante injusto con todos los creadores de contenido? Ya que de hecho hay muchos temas, palabras sensibles o cosas que no podemos tocar en la plataforma Debido a que existen distintas penalizaciones que podemos llegar a sufrir Vaya manera de empezar la semana gente No se olviden de seguirme en mis redes sociales Quería comentarles de que ya estamos muy cerca de los 140.000 en Instagram Gracias de corazón a todos los que me siguieron por allá Estaré mucho más activo respondiendo lo que me comenten en las fotos Conmigo hasta un nuevo video, se me cuidan bastante por favor y se me lavan las manos Nos vemos